Sonidero se alista para llevar a cabo el Congreso Guadalupano, en donde participan más de 27 organizaciones a nivel nacional. Bueno, el último que hicimos fue en el 19, porque después ya en el 20 entró lo de la pandemia, no se hizo más que una misa religiosa así para dar gracias por... que no haya habido trabajo, pero de igual manera la fe es la fe, ¿no? Y ahorita ya en el 21, gracias a Dios ya se abren las puertas, se pasa semáforo verde, ya vamos a tener nuestra primera peregrinación, a donde congregamos a 27 organizaciones a nivel república. Son organizaciones sonideros guadalupanos, incluyendo aquí Izúcar de Matamoros, Puebla. El día es el 10 de noviembre y se llevará la misa en la Basílica de Guadalupe en punto de las 12 del día. La misa se realizará en punto de las 12 del día en la Basílica de Guadalupe. Cabe mencionar que se realizará una misa y en esta ocasión no habrá caminata, por lo que los peregrinos se concentrarán directamente en la villa. No va a haber caminata como en todos los años se ha hecho, no va a haber. Ahora van a llegar los autobuses directamente a la villa. Bajan al peregrino, los congregamos en el latro que tiene una capacidad de entre 50 y 100 mil personas. Ahí nosotros las vamos a reubicar junto con las imágenes para tomar la misa en punto de las 12 del día. Todos los peregrinos van a tener la oportunidad de pasar frente al altar mayor, a donde está la reina sonidera, la Virgen de Guadalupe. Será en Chimalhuacán en donde diversos sonidos se reúnan para su congreso. De ahí nos trasladamos al recinto de la piedra en Chimalhuacán, a donde ya los tenemos preparados con 15 equipos de audio. Entre ellos está Son Antillano, Vacancia y Discotec, Sonido Vanez, Sonido Partenón, Sonido Berraco, Sonido Vlarmach, Sonido Italiano, bueno, entre muchos. Además la presencia de los grupos ya muy conocidos como son los Saskis Internacional, Combo Loco, la nueva orquesta sonidera, Grupo Ensamble, Radio Cumbia, Los Brillantes de la Cumbia, así como Hasel Rock and Roll y por supuesto la presencia y participación del Perrón de la Cumbia.